¡Suscríbete! 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 Si quiere no me va a pasar la azar Tomadito de la mano vamos a lanzar Tomadito de la mano vamos a lanzar Y eso guentecita, guentecita con gozo Le va a pasar con gozo Aleluya Vamos a saltar por arriba ¡Saltala rica no puede Cristo! ¡Saltala rica no puede Cristo! ¡Santa la rica lo para Cristo! ¡Santa la rica lo para Cristo! ¡Aleluya! Y esa vueltacita con gozo, otra vueltacita con gozo, otra vueltacita con gozo, una vueltacita con gozo ¡Aleluya! Vamos con las manitos arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, me gozo ¡Aleluya! Con las palmas arriba, me gozaré, con las palmas arriba, me gozaré Con mucho gozo te cantaré, con mucho gozo te alantaré, con mucho gozo te cantaré ¡Y tú saltando, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ya su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¿Y cuántos han venido a la vara del rey? ¡Yo he venido a la vara del rey! ¿Y cuántos han venido a la vara del rey? ¡Yo he venido a la vara del rey! ¡Estoy dentro de júbilo! ¡Woohoo! A ver, a ver, todos de izquierda, todos de derecha con derecha, venga señorita acá, todos de derecha con derecha, todos de derecha con derecha. Aleluya. Vamos a girar para la boca de Dios. Tendremos lucha con derecha, todos de derecha con derecha. ¡Unto! ¡Vamos! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira con gozo! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Se murió grande, se murió grande! Remuligando, 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 remuligando Siga, 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 siga Con gozo, con gozo, con gozo y alegría Con gozo, con gozo, con gozo y alegría Sí, señor, ya su nombre Gloria a Dios Y todos saltan un arriba Saltan un pa' aquí, saltan un pa' allá Saltan un pa' aquí, saltan un pa' allá Saltan un pa' aquí, saltan un pa' allá Aleluya Chuta, vueltecita, con gozo Chuta, vueltecita, con gozo ¡Vamos! Chuta, vueltecita, con gozo Aleluya ¡Vamos, vive! Cantando, danzando, te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando, te alabaré En tu presencia me gozaré Mi corazón convierte Mi corazón se alegre en ti Mi corazón convierte Mi corazón se alegre en ti Yo sé que tú me ayudarás Tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás Por mí tú volverás Yo sé que me sanarás Tú no me dejarás Yo sé que me sanarás Tú no me dejarás Quien vive a su nombre La verdad es que me sanarás Arriba las manos, arriba la manito Arriba las manos, arriba la manito Arriba las manos, arriba la manito ¡Gloria a Dios! Hay alguien que puede danzar en esta linda noche ¡Aleluya! ¡Cuántos tienen gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tome esa chadina! ¿Dónde está? ¡Tome su chadina! ¿Ven? Vamos a hacer locuras para Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡La victoria! ¿Ven? ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡Y vamos todos! ¡Refoliando! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Y todos girando! ¡Muena! ¡Huertecito, huertecito! ¡Con gozo! ¡Fuertecito, huertecito! ¡Con gozo! ¡Fuertecito, huertecito! ¡Con gozo! ¡Muente y dos! ¡Más rápido! ¡Refoliando, remuliando, remuliando! ¡Refoliando, remuliando! ¡Refoliando, remuliando! ¡Siga, siga, siga! ¡Aleluya! ¡Vamos arriba, saldamos! Vamos a ir a con gozo saltando Cácalo, míjalo para Cristo Cácalo, míjalo para Cristo Cácalo, míjalo para Cristo Y esa vueltecita por favor Mira, mi vetejita como esto Una vueltecita con gozo Una vueltecita con gozo Yo me gozaba a ver Vamos, dile Cantando, danzando te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando te alabaré En tu presencia me gozaré A ver, ¿cómo dice ustedes? Cantando, danzando te alabaré En tu presencia me gozaré Cantando, danzando te alabaré En tu presencia me gozaré Vamos, dile Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegre en ti Mi corazón confía en ti Mi corazón se alegre en ti Yo sé que me ayudarás Tú no me dejarás Yo sé que me ayudarás Yo sé que me ayudarás Porque tú volverás Yo sé que me salvarás Tú no me dejarás Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que vive, que vive Cristo vive Y cuantos han venido a alabar al rey Yo he venido a alabar al rey Y cuantos han venido a alabar al rey Yo he venido a alabar al rey Aleluya ¿Cuantos tienen gozo? Yo tengo gozo Si tú tienes gozo Salta Si tú tienes gozo Brinca Si tú tienes gozo Salta Si tú tienes gozo Brinca Si tú tienes gozo Salta Aleluya Gloria a Dios Tres Dos Uno Haciendo locura para Cristo Tres, dos, uno Vamos Vuelta, cita, cita Con gozo Vuelta, cita, vuelta, cita Con gozo Vuelta, cita, vuelta, cita Con gozo Vuelta, cita, vuelta, cita Con gozo Vuelta, cita, cita, cita Como remolino Como remolino Como remolino Como remolino Aleluya Que bonito Como se gozo A los hijos de Dios Gloria a Dios Y todos Y con la manito arriba La mano manito arriba Y con la manito arriba Gloria a Dios Y a tu nombre Gloria a Dios Y a tu nombre Gloria a Dios Que viva, que viva Que viva, que viva Y vamos girando con gozo Gira, cita, 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 cita Porque nunca, 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 nunca me alejaré Porque siempre, siempre, siempre voy a salir Porque yo te amo, porque yo te alabo Porque yo te canto, salvos a tu nombre Porque yo te amo, porque yo te alabo Porque yo te canto, salvos a tu nombre Lord día a Dios y a su nombre Gloria a Dios Con la manito arriba Arriba la manito arriba Arriba la manito arriba ¡Arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Y cómo se goza! ¡De aquí! ¡Vaya! Saltando todos, saltando 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 Y vamos haciendo locura Y un es para Cristo Tres, dos, uno, vamos ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Con gusto! 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 ¡Arriba! Hago alegre si eres mi Dios. Nunca decides ser yo. Porque tu cambiaste mi vida. Que no soy alegría. Ahora sólo usted. Ahora travelling si eres mi Dios. Nunca decides ser yo. Porque tu cambiaste mi vida. Porque no soy alegría. Dime porque nunca. Porque nunca, nunca, nunca me dejaré Porque siempre, siempre, siempre yo estaré Porque nunca, nunca, nunca me dejaré Porque siempre, siempre, siempre yo estaré Porque yo te amo, mi Dios, yo te amo Porque yo te amo, yo te canto Porque yo te canto, salmos Salvos a tu nombre Porque yo te amo Porque yo te alabo Porque yo te alabo Yo te canto Salvos Salvos a tu nombre Nadie a Dios A los que nos han ido arriba al cielo Aleluya A los que nos han ido arriba al cielo La señal de victoria Porque hemos venido a alabar A glorificar su santo nombre Como es, haga tus manos arriba al cielo Como es, haga tus manos arriba al cielo Ahora tu manito y tu dones